Muchas gracias a todos ustedes. Primero, mis disculpas de la demora, pero estamos ahí despachando, trabajando, porque todos quieren carreteras. Todos en el Perú quieren carreteras. Acá el compatriota está gritando, estamos inaugurándonos y ya está reclamada otra más, ¿no? Todo el mundo quiere, es así, es así. Y es porque ha habido un abandono de infraestructura. Ahora, solamente en Guarmel, compatriota, estamos invirtiendo más de 2.000 millones de soles en lo que es colectividad carretera, la red dorsal de fibra óptica, solamente en lo que es transportes y comunicaciones. ¿Por qué? Ancash es una de las regiones más ricas del Perú, pero también ha sido azotada por la corrupción. Entonces, teniendo una región tan rica, mira qué bonita playa, ¿no? En Gamadal, sin contar con pan de azúcar, tuquillo, ¿no? Tantas playas. Y recién ahora estamos haciéndoles, inaugurando una autopista, que no había para acá. Y de esta zona sacaban el muro de los carros, sacaban mucho accidente, ¿no? Bueno, ¿y por qué Ancash ha estado así? El hospital que quieren, que merecen, ese es un hospital regional. Yo voy a ver con las nuevas autoridades cómo hacemos para que salga ese hospital, para ayudar, porque también nuestra gente necesita, necesita. Las, las, nosotros, este es un gobierno, nosotros no somos de esos partidos tradicionales que tienen 100 años, 50 años, etc. Nosotros somos un partido joven, y que, gracias a ustedes, hoy día estamos en el gobierno, y como nunca, se está invirtiendo en el Perú, en su gente. Hemos creado programas, como Beca 18, que están acá los jóvenes. Es una oportunidad para los jóvenes. Si no tenían Beca 18, mañana no tenían Educación Superior, y estaban, quién sabe dónde, ¿no? Y, y ahí, ¿no? O estarían de vendedores ambulantes, pandilleros, lo que sea. Y son jóvenes que merecen una oportunidad. Y no puede ser que porque su familia no tiene la plata, no puedan estudiar. Aquí todos tienen que estudiar, sobre todo la gente más pobre, la más humilde, porque queremos que salgan adelante. Lo único que les pedimos es que vengan a trabajar acá, a su tierra, un par de años, para sacar adelante a Guarné y a Ancash. Está, cuando llegamos no había una pensión para los adultos mayores. Hoy día ya existe Pensión 65. Tenemos que expandir Pensión 65. Tenemos que mejorar Pensión 65. Pero eso ya no se la quita nadie, porque eso le estamos entregando al pueblo, su pensión. Y así, así también hemos encontrado que se requieren más programas como Jalí Huarma. Que es alimentación en los colegios. Hoy día Jalí Huarma entrega 2.6 millones de raciones diarias. Eso nunca se había hecho. Hoy día ya lo tiene. Y así, seguimos avanzando como por ejemplo el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético. Para ayudar a tener gas barato para las familias más humildes. Que hay que expandirlo, hay que expandirlo. Pero ya tenemos un millón a nivel nacional de familias que tienen el FICE. Y vamos a seguir avanzando, porque no es suficiente. El Perú necesita más esfuerzo todavía. Así que nosotros somos un gobierno de gente joven. No nos cansamos, o no bajamos la guardia. Seguimos trabajando. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que hoy día venimos a inaugurar un tramo más de la autopista que debe unir. Desde Tacna hasta Tumbes. Hoy día nos toca esta zona de Pativilca hasta Guarmey. La vez pasada hemos inaugurado Guarmey Casma, me parece. Entonces, por eso también el congresista William Lewis está acá. Porque él, como congresista de la República y de Lima Región, también le interesa esta vía. Porque a todos nos interesa. Así que la estamos construyendo con su pérmola, que es una obra de ingeniería para sostener. Para adaptarnos a la realidad del terreno. Bueno, esta obra, con todo, son aproximadamente 130 o ya son 200. Casi 200 millones de soles más las pérmolas. Las carreteras son 135 aproximadamente. Las pérmolas ya, con el apoyo de Antamina, estamos trabajando de tal manera que mejora la transitabilidad. Y eso genera abaratar costos. Hoy día hacemos más rápido el trayecto de un lugar a otro lugar. Así que esas son muestras concretas de un gobierno que avanza. Que nuestra mejor respuesta a los ataques que nos hace la oposición y los que pretenden ser gobierno, es con obras. Esa es la mejor ideología que entiende el pueblo, son las obras. Porque la gente sabe dónde le aprieta el zapato. La gente sabe lo que necesita. Y nadie le va a contar cuentos a la gente que qué es lo que necesita. La gente sabe lo que necesita. Y lo que necesitamos son oportunidades, son obras. Necesitamos mejor carreteras, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos seguridad. Y por eso tenemos que reforzar la Policía Nacional en toda la zona de Ancash. Además de esto, tenemos que trabajar para luchar contra la corrupción. La corrupción se lleva millones de soles del país. La corrupción nos quita un pan de la boca. Y no podemos acostumbrarnos a esas políticas tradicionales que se levantan en el país y no nos dejan obras para el país, para el pueblo. Así que en ese sentido, hacemos un llamado a toda la clase política. Y hacemos un llamado también al Poder Judicial para que sea más exigente. Hoy día nos damos con la noticia, con la ingrata noticia de que el caso Petroaudios, me parece que es, ¿no? Ha prescrito. La mejor forma de impunidad para los que se robaron el país, para los que se reunían con ese mafioso de Canán, es prescribir las cosas. O sea, ya terminó, ya no se va a investigar. Y los que se llevaron la plata, ya están santificados, están santificados. Y ahora van a apelar a la poca memoria que creen que tiene el pueblo para el 2016 presentarse como inmaculados. Así que tenemos que tener cuidado, porque el pueblo que olvida su historia, el pueblo desmemoriado, está condenado a repetirla. Así que, ojo, no podemos bajar la guardia contra la corrupción, porque necesitamos nosotros que haya confianza entre el ciudadano y el gobernante. Y para esto, el gobernante, la autoridad, no debe robar, no puede ser corrupto. Y el pueblo entonces va a tenerle confianza. Y para esto necesitamos nosotros un poder judicial eficiente, que se ponga en la camiseta del Perú, y yo creo que hay jueces probos. Y por esto invoco al Poder Judicial a que mire estos casos, cómo están prescribiendo delitos probados, escándalos probados, donde están ahí los audios, etcétera, y prescriben. Entonces, necesitamos mirar el Perú con optimismo. Y por eso, desde aquí les decimos, vamos a seguir apoyando a Ancash, vamos a seguir apoyando a todo el Perú. Y este tipo de obras las vamos a continuar, porque tenemos que seguir avanzando con la modernidad en el Perú. Porque necesitamos que nuestros hijos tengan más oportunidades de las que estuvimos nosotros. Que ellos no pasen por las que pasamos. Por eso es que estamos aquí. Por eso es que venimos a trabajar con ustedes. A acompañarlos a ustedes en sus necesidades para resolverlas. Y por esto es que, les digo, nosotros vamos a trabajar con todos los alcaldes, presidentes regionales, sin distinción de camisetas partidarias políticas. Si no, poniéndonos la camiseta de Ancash, poniéndonos la camiseta del Perú, porque al final eso es lo que necesita la gente. Más obras. Lo que necesita la gente es que no los engañen, no nos engañen. Y con las obras demostramos que los queremos. Con las obras demostramos que los respetamos. Con las obras y los compromisos, les decimos a todos ustedes que estamos con ustedes. Y que vamos a seguir trabajando por ustedes. Vamos a reforzar la seguridad en Ancash. Vamos a seguir luchando contra la corrupción en Ancash. Y si cae un gobierno regional por corrupto, caerá. Pero no nos vamos a casar con nadie. Porque aquí nadie tiene corona. Nadie tiene corona. Así que, si antes no se metía el gobierno central a ver que estaba oliendo mal en algunos gobiernos regionales, nosotros entramos y vamos a sacar lo que esté mal. Por eso tenemos que trabajar juntos, Ministerio Público, Poder Judicial, la Contraloría, el Congreso de la República y este Poder Ejecutivo. Muchas gracias a todos ustedes. Que vive Ancash, que vive el Perú.